El día de ayer ha pasado dos casos de internación y un fallecimiento por una sospecha clínica de una meningococcemia que ha sido confirmada en los laboratorios del pediátrico hoy a la mañana, un meningococo tipo C, que este es un germen bastante frecuente que genera dos tipos de enfermedades, la meningitis que nosotros conocemos y como pediatra siempre hablamos de los síntomas, la cefalea intensa, la fiebre, el decaimiento 24-48 horas previas o este tipo de evolución que es la más tórpida, que es la púrpura fulminante que genera en personas sanas de 6-12 horas de temperatura intensa y un ingreso en deterioro del estado general y fallecimiento. Generalmente lo que hay que hacer es, este tipo de patologías son denunciables epidemiológicamente aunque no tengan esta evolución tan grave para la salud pública, son denuncias porque son germenes que tienen que ser registrados, se hace el tratamiento de sostén del paciente en este caso la morbilidad de ingresos de este tipo de patologías es muy alta desde ingresos por la evolución, siempre hay escores de tratamiento y la evolución fulminante da una morbilidad casi del 80% a pesar de una hiperterapia y el bloqueo de foco para la prevención profiláctica antibiótica de los contactos cercanos, que quiere decir contacto cercano no es el que está un rato con el paciente puntual sino que ha estado por lo menos 5 a 7 días previos, más de 5 a 7 días, 5 a 7 horas con dicho paciente conviviendo que se le da un antibiótico profiláctico. Esto es lo que ha pasado con la familia, se ha indicado el antibiótico profiláctico. Con respecto a la sociedad lo que hay que hacer es, bueno, limpieza e higiene de los lugares en estos casos en el colegio, lo que hizo la gente de educación, limpieza del colegio primario y del secundario donde iba el hermano y fuertemente indicar la prevención de las vacunas. Nuestro calendario de vacunación a nivel provincial y nacional es muy bueno y generalmente hace menos de un año, año y medio, este tipo de vacunas es parte del calendario normal de cualquier habitante de la provincia, o sea, que el meningococo tipo C de esta característica y de este tipo es prevenible con vacunación. La familia fue evaluada ayer en el servicio de infectología del hospital Perrando porque son adultos, se encontraban en buen estado de salud. Ayer a la noche hablé nuevamente con la infectóloga que los trató, sí recibieron la profilaxis, como había comentado el ministro al inicio de esta presentación que es un tratamiento preventivo para los contactos estrechos de las personas fallecidas y están en buen estado de salud. También nos pusimos en contacto con un familiar de manera telefónica en horas de la noche y no refirieron ningún otro cuadro similar en ningún otro miembro de la familia. La verdad que ayer fue un domingo muy triste para toda la comunidad educativa del Ministerio de Educación pero bueno, hemos tomado la decisión con el gobernador y en conjunto con los tres ministros de activar el protocolo de educación, de suspender las actividades de hoy a la mañana en la escuela 319 donde iba Nalia y no solamente suspender ahí sino suspender en la escuela secundaria en la ES 152 para una limpieza e higienización de la institución con agua y lavandina. Y a partir de las 13 horas nos va a acompañar la doctora con un equipo de educación también de salud educativa para dar información a la comunidad de esta escuela.